Estaban hablando de OT Da igual, yo se necesitaba desfogarme aunque nadie me escuchaba Yo necesitaba desfogarme Hicimos con una presión y digo ya está No llego, no llego, no llego OT es una enfermedad más grave que el COVID, yo creo Y de huevo que a nadie le importa eso Y veo que son las 6-0-0 Y digo, madre mía, y esto me estarán esperando Y digo, voy a escribirles Pobre GH, pobre GH que no la escuchan Que de verdad Se ha metido Paco Galassia Ya está, vamos Equipo, métete en el canal de equipo Vamos señores, vamos Vámonos Estoy más frío que yo que estoy, pero da igual Esto se gana Venga, venga, hoy no estoy tan nervioso Yo No estoy nervioso, pero estoy alterado Vamos a ver Ay Cuidado, eh Cuidado con la salida en falso Venga Eso, muy buena embestida Yo estoy aquí más jugando a la defensiva Bien, bien, bien Tú juegas si quieres más al ataque Yo me quedo más a la defensiva Que no pase como el gol de suelto Sí, sí, es verdad A ver Al palo Vale, baja Ha empezado ya el Aya Claro que sí Voy, bueno Esa es buena Eso puede terminar el gol, eh Vale ¿Te imaginas? Todo esto ahora para que no cuente para Guaru Porque tiene que estar uno de los comodetes del tío No, 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 no Ya la has preguntado Eso es gol, eh Eso puede ser gol ¡Al palo! No me lo creo, tío Eso en una informal entra Toma, anuncio ¿Tuya? Vale, 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 vale Estamos ahora mismo todos en anuncio Joder, en un momento que... A mí ya se me ha acabado el anuncio Creo que ha salido justo el anuncio En cuanto a dar palo Fua, pues qué pena Hasta luego, huevo Qué bien, deja el chat Ahora mismo no importa el chat Tenemos que dar Vamos, vamos, vamos ¿Qué ha pasado? Que se ha quedado una AFK Se ha quedado fuerza en AFK un poco No Sí, antes había quedado AFK un poco Creo Vamos, vamos Vamos ganando, eh Tengo que decir que se nota que esto no ha controlado No Perdón Ha sido una táctica Milenaria Vamos, vamos, GH Venga, venga, venga Ay Vamos, vamos Concentración máxima Definitivamente Se nota que no son como los otros Cállate Hay que confiarse A ver Tampoco son malos, eh Yo diría que somos del mismo nivel Exacto No voy a ir Vale, voy Bueno Dime que sale el turbo aquí No sale el turbo, pues nada León me ha quitado el turbo Hola, Leona Hola, Leona Me voy a dar coltería, eh Sí Ay, me he puesto nervioso Vamos Qué buena Vamos Qué salvada Me pudo la presión Tuya Qué buena No, pa'l palo Dime pa'l palo, creo No Quiero meter un gol Bueno, ya Ya vamos de momento 2-0 Eso es algo bueno Tuya Sí, estás jugando Lo importante es ganar Tuya Qué pintarías han hecho en centro Hijo de puta Les estamos presionando Les estamos presionando Eso me gusta Sí, 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 sí No me lo puedo creer Estamos jugando muy bien, eh No sé, yo sí Yo creo que a lo mejor Si no le daba Me entraba, eh Estamos muy bien Estamos muy bien Baja portería, ve tú No tiene turbo Qué bueno Hostia Ay, un poco Sí Qué buena Ay Tuya Vale Mía Mira que centro No, no, no Aquí va a jugar Estamos haciendo la de Vale, vale Me parece bien Hijo de puta Si fuéramos más justillos O perdiendo Sí que me la jugaba Porque no quedaba otra Sí, sí, sí Está bien, está bien Vamos 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 Me queda con el balón ahí en el aire Digo, no sé qué hacer Digo, voy a intentar cumplir Es que a mí se sale algo bueno Ve tú Y aquí no hay que enviar de luego el que hemos ganado La captura Ahora te lo digo Da Ay Portería cero Como el granat Hay que dejar la portería cero Muy bien Me he puesto un hat-trick Uy Puedo tener la oportunidad De hacerme un hat-trick Hostia, le he dejado ahí Vale Hat-trick Uy, 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 uy Ay Casi, casi, casi Buena, buena Vamos Muy buena Bien Bien F, ah, captura MVP, vamos MVP 8 tiros Ah, que no me haces captura Bueno Desde el team Ahora O O